Y comenzamos a grabar. Muy bien, chicos. ¡Ay, genial! Muy bien, chicos. Vamos a comenzar hoy a platicar algunas cuestiones acerca de las finanzas dentro de un plan de negocios. Y en general, pues, de un negocio en particular, ¿va? Ustedes, pues, llevan algunas clases de contabilidad. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es revisar estos temas a grandes rasgos. Y, pues, ustedes con sus clases, con apoyo de sus clases de contabilidad, pues, van a poder deducir más aspectos o aspectos más a detalle, ¿va? Entonces, finalmente, yo les hablo acerca de ingresos y egresos. Y ustedes ya saben cuáles son las partidas o las cuentas que tienen que llevar en cada rubro. ¿Estamos o no estamos? Sí, brevemente. Va. Claro. Muy bien. Entonces, en la parte de finanzas para un plan de negocios y un negocio en general, tenemos como tres elementos principales. Uno es su reporte con flujos de efectivo, en donde pueden tener flujos de efectivo, un estado de flujos de efectivo, que refleja cómo ha ido creciendo o cómo son las cifras de su negocio con datos del pasado, es decir, del mes anterior y del anterior y así, ¿va? Así, como hacia atrás. Y tienen proyecciones de flujo de efectivo. Estas proyecciones de flujo de efectivo, pues, van a reflejar los datos que ustedes esperan obtener a través del tiempo. También tienen los estados de resultados. Los estados de resultados, pues, son similares a los flujos de efectivo, solo que vienen más a detalle, ¿va? En los estados de flujo de efectivo, ustedes únicamente reflejan los ingresos y egresos directos para con los productos que venden. Y en los estados de resultados, pues, reflejan algunos elementos extra, pero que influyen en su negocio, ¿va? Y no siempre son directos, es decir, para con el producto que están comercializando. Entonces, por aquí tengo una hojita muy sencilla. En donde tenemos un estado de... La proyección para un negocio. Simplemente en unas... Ustedes toman los ingresos, generan dos secciones. Una con los ingresos que piensan obtener de sus productos. Sería una línea por cada producto o por cada servicio que ustedes van a comercializar. Y lo que esperan obtener en un periodo de tiempo. Generalmente, estos periodos de tiempo vienen a darse de forma mensual. Aunque, dependiendo del tipo de empresa y de su tamaño, pueden ser anuales, trimestrales o incluso quincenales. Como les comentaba, tienen la parte de los ingresos. Un ingreso por cada uno de sus productos. Y también van a tener su sección de egresos. En este caso, con la sección de egresos, pues igual son egresos generales que interfieren en la fabricación de sus productos. Como por ejemplo, la contratación de algún servicio externo que sea necesaria. Pagos para renta de algún local, pagos de papelería, pagos de salarios. Lo que consumen o lo que gastan en materia prima y en algunos otros costos de suministro. Hacen la suma tanto de sus ingresos como de sus egresos y van a obtener un saldo. Van a dejar dos líneas extra, normalmente, para un saldo inicial de la caja al inicio del periodo. Y uno para el saldo final de caja, que representa cómo están terminando su periodo. En este caso, los saldos iniciales son el cierre del mes anterior. Y para calcular el saldo final, pues es simplemente el saldo que obtuvieron entre ingresos y egresos, más el saldo con el que iniciaron. Y a partir de esto, pues van a ir generando y van a ir obteniendo todos sus estados de flujo de efectivo. Entonces, pues es sencillo, ¿no? Sí, se escucha un poquito. Ustedes saben qué productos venden. Deben tener alguna proyección mensual. O bien, si el negocio ya existe, pues tienen datos de periodos anteriores. Saben cuánto van a gastar en su negocio. Y ese es un aspecto importante. Entonces, aquí, sobre todo la parte de egresos, pues ustedes, dependiendo del negocio, van a tener distintos tipos de egresos. Y es la parte en donde la contabilidad, pues les va a ir ayudando a definir cuáles son las cuentas o cuáles son los rubros en los cuales van a generar egresos para con sus negocios. En un estado de resultados, como les comentaba, es muy similar a las proyecciones de flujo de efectivo o al estado de flujo de efectivo, solo que va a incluir algunos otros rubros que tienen dentro de su negocio. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en el flujo de efectivo, por aquí tengo una diferencia. Que en realidad, aparentemente, yo estoy ganando 16 mil dólares, pero estoy gastando 17 mil. Entonces, aparentemente, aquí el negocio, pues está como perdiendo más que ganando durante este periodo. No quiere decir que sea así siempre. En el estado de resultados, nosotros contemplamos algunos otros rubros extras. Entonces, tengo la parte de ingresos, tal como la tenía en el reporte anterior. Pero además, voy a ir agregando algunos otros elementos que me generan también ingresos propiamente dichos. Por ejemplo, aquí hay cuestiones de intereses bancarios. Posiblemente, las cuentas con las que ustedes estén trabajando, les permitan generar un interés bancario. Este no se los generan sus productos. Sin embargo, pues sigue siendo un ingreso para con su negocio. También tienen cuestiones como de intereses inmobiliarios. A veces, cuando ustedes venden a sus clientes, puede que brinden ciertos créditos. Que tu cliente te diga, ¿sabes qué? Ok, me interesa comprar mil unidades de tu producto, pero te las pago dentro de tres meses. Entonces, si ustedes llegan a un acuerdo, posiblemente puedan cobrar cierto interés. Entonces, ese nuevamente viene a ser un ingreso extra que no están obteniendo directamente del producto, sino a partir de una negociación extra. Puede que manejen acciones, que su empresa tenga ciertas acciones o que las acciones de su negocio incrementen sus costos. Entonces, esto va a hacer que sus ingresos aumenten. Y como les decía hace un rato, pues, si contemplamos este tipo de aspectos, ahora ya mis ingresos están incrementándose a 19 mil dólares. También tienen ciertas partidas no monetarias, ciertos rubros no monetarios. En este caso, pueden incluir dentro de estas secciones algunos elementos relacionados con la depreciación, con donaciones que les hacen, y con pérdidas de inversiones. ¿Va? En este caso, pues, yo estoy observando aquí que mis ingresos, tomando en cuenta estos nuevos rubros, mis ingresos están quedando de 19 mil dólares, y mis egresos están quedando de 16 mil. Por ello, pues, ya estoy teniendo ahora, viéndolo a grandes rasgos, ya estoy obteniendo un negocio que finalmente ya me resulta más rentable. Aquí ya me está generando una ganancia de más o menos 3 mil dólares en este periodo de tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, por favor. Por favor. Sí. Va. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿La proyección para cuántos meses te recomienda que la hagamos, profe? Depende del tipo de negocio que tengas. En realidad, tú puedes hacer dos tipos de proyecciones, ¿va? Una proyección como, digamos, empírica. En estas proyecciones empíricas, tú, si tu negocio no existe, tú vas a tomar en cuenta aspectos de tu competencia, por ejemplo, para ver cuánto están vendiendo ellos, y a partir de esto, tú comienzas a... Establecer cuánto vas a estar ganando. Normalmente, con este tipo de proyecciones no tienes tantos datos de meses anteriores. Entonces, yo te recomiendo que si tus proyecciones son de este tipo, tú hagas pronósticos o proyecciones de no más de tres periodos. Si lo vas a hacer mensual, no hagas más de tres meses. Entonces, si lo vas a hacer anual, no lo hagas a más de tres años. Si lo vas a hacer quincenal, no lo hagas a más de tres quincenas, ¿va? Porque la situación económica puede cambiar mucho. Ahora, si tú ya tienes datos de tu empresa, el tipo de proyección que puedes utilizar es una proyección matemática, ¿va? Ya con fundamento matemático, tú sabes cuánto estás ganando o cuánto ganaste en periodos anteriores. Y a partir de estas proyecciones, tú empiezas a generar tus presupuestos hacia el futuro. Aquí la técnica, el número de periodos que puedas pronosticar con una proyección ya a través de un modelo matemático depende del tipo de técnica que obtengas para establecer ese modelo. Tienes modelos a corto plazo que son muy precisos, pero te van a permitir proyectar no más de tres periodos, ¿va? Y tienes modelos de pronósticos a largo plazo que te van a permitir pronosticar hasta, no sé, diez o quince, entre diez o quince periodos, pero no van a ser tan precisos como los modelos a corto plazo. En estos modelos de pronósticos, la verdad es que son los más recomendables, al menos de mi parte, porque a ti te permiten visualizar incluso tendencias temporales, ¿va? Por ejemplo, si tú no usas, permítanme compartir pantalla. Ya, un, 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 un... Gracias. Por aquí hay un caso muy, muy preciso. Audífonos. Listo. Imagínense que estas son las proyecciones de los ingresos de uno de sus productos. Ustedes venden audífonos y estas son las proyecciones que ustedes venden. Si ustedes usan una técnica matemática simple, como ustedes recordarán de sus clases de estadística anterior, del periodo anterior, pueden obtener... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Denle un segundo. Cuando estimaban sobre una línea recta, que aquí les genera una línea recta. ¿Recuerdan cómo se llamaba, chicos? Se me fue el nombre. ¿Una pendiente? Sí, generan una línea con su pendiente y a esa ajustan todos sus datos. Es como medidas de correlación. Y lo ven en la parte de estadística inferencial. Es un ajuste a una línea recta. Se me fue el nombre. Bueno, pero hagan de cuenta que ustedes tienen así su gráfica y les va a generar una línea recta. Entonces, a partir de esa línea recta, ustedes pueden proyectar a futuro. El problema es que, como es una línea recta, no se va a ajustar, por ejemplo, estos picos. En estos picos, la línea recta, que imagínense que pasaría por esta parte. Aquí no puedo... Imagínense que la línea recta sería como esta que estoy dibujando. Entonces, en los periodos... Esta es como la línea de la tendencia. Entonces, en cada periodo, cuando hay un pico, la línea recta no lo va a tomar. Y ustedes van a hacer sus presupuestos, pero pues los van a hacer siguiendo esta línea recta. Y el margen de error entre todos estos elementos va a cambiar. ¿Va? Entonces, ese tipo de técnicas, la verdad es que son como muy básicas y no les van a dar resultados muy buenos. Hay otras técnicas que les pueden dar mejores resultados. Como les comentaba hace un rato, por ejemplo, tienen unas técnicas de proyecciones usando pronósticos. Igual son técnicas estadísticas en las cuales ustedes pueden detectar ciertos periodos. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, cada cierto tiempo, en particular aquí por diciembre, 25 a 31 de diciembre, hay un pico. Aquí del 17 al 23 de diciembre hay un pico. En el año siguiente, también por ahí del 24 de diciembre hay un pico. Aquí hay un pico también en este periodo, por ahí del 24 de diciembre. Entonces, con las técnicas estadísticas de pronósticos, ustedes van a proyectar o van a incluso detectar estas tendencias en cada cierto periodo de tiempo. Entonces, lo que hacen estas técnicas estadísticas es como tomar un cacho de toda tu serie de tiempo, de todos tus datos, como que lo segmentan y a partir de eso, en automático, prácticamente, empiezan a botarles todos estos periodos. Y tu técnica estadística te va a decir, ¿sabes qué? Cada año hay un pico. Cada año está... Entonces, no sé, si estás en enero, para que obtengas tu presupuesto actual, sumale, no sé, 10 al periodo de enero del año pasado. Si estás en abril, suma, para que obtengas las cifras, sumale 10 a lo que obtuviste en abril del año pasado. Y entonces, así generan modelos matemáticos más precisos que toman en cuenta las diferencias estacionarias. Se llaman estacionarias porque son como estaciones o vienen del inglés season, que son series de tiempo temporales. Entonces, a partir de estas técnicas, ustedes pueden realizar presupuestos o proyecciones muy precisos. Entonces, imagínense la potencia que pueden tener estas herramientas para con sus proyecciones o la proyección de sus negocios. ¿Vale? Pero a ver, no estoy muy segura, pero creo que eso lo habíamos visto en estadística. No estoy muy segura, creo que era lo de regresión lineal cuando nosotros pronunciamos. Sí, sí, sí. Lo de la demanda. Creo que sí. ¡Wow! Yo ni me acordaba de eso. La parte de regresión lineal, lo que va a hacer es simplemente pintarles pintarles una línea que viene desde aquí hasta acá, algo así, y te va a decir, a esto, este es como tu pronóstico, ¿no? De ventas, por ejemplo. En este caso, no sé, de ventas de audífonos. Pero, pues sí, el problema es que el margen de error va a ser muy grande porque no vas a detectar estos picos. En general, ningún dato te va a coincidir. Todos te van a salir con un margen de error. pero, pues, es una de las técnicas más básicas. Pero sí, es regresión lineal. Ok, chis, profe. Va. Muy bien, chicos. ¿Dudas? Si quieren hacer este tipo de pronósticos o si en un futuro se interesan, la verdad es que no es complicado. O bueno, al menos yo pienso que no es tan complicado. Todo lo que usan son, este, pues, estadística básica, de hecho, es como estadística, utilizan media y varianza y además la, alguna, un concepto que se llama autocorrelación. Ustedes recuerdan que era la correlación. Correlación entre dos variables o a qué les suena. Chicos, lo tomaron el periodo pasado y estoy seguro que hasta aprobaron estadística. Sí, profe, hasta había números de correlación como de 0.9, 1, era qué tan separados o qué tan, qué tan cerca estaban, ¿no? No. Bueno, en la gráfica era como la separación, se veía en la gráfica. A ver, espérame, ¿te refieres como a estas gráficas? No, no, no. No. Todos en una gráfica de, ay, yo ya estoy agarrando mi escritorio de pizarrón. Sí, en una gráfica de correlación, pues tú ves dos variables, pones una variable en tu eje X, una variable en tu eje Y, y ves qué tan relacionada está una variable con la otra variable. ¿Va? Aquí con las autocorrelaciones, tú vas a tener una sola variable. Por ejemplo, en este caso, tú tienes la variable que es la de la grafiquita en azul. Es una sola variable, pero en distintos momentos. Tu variable de aquí es, no sé, este, las ventas de un producto, las ventas de audífonos. Siempre representa las ventas de audífonos, pero en distintos momentos. Esta es la venta de audífonos en noviembre de 2015. Aquí está la venta de audífonos en mayo de 2017. Aquí tienes la venta de audífonos en noviembre de 2018, la venta de audífonos en mayo de 2020, etcétera. ¿Va? Entonces, ahora, con una autocorrelación, lo que vamos a ver es qué tan relacionado está una sola variable consigo misma en distintos momentos de tiempo. Es decir, qué tan relacionado está este valor contra este valor. es la misma variable en distintos momentos. ¿Qué tan relacionado está esta variable contra este valor? ¿Qué tan relacionada está tu variable en este momento contra este momento, por ejemplo? ¿Va? Esas son las autocorrelaciones y eso es todo lo que necesitas para este, para calcular modelos matemáticos que te puedan generar predicciones a largo plazo en buen este, con un buen grado de precisión. ¿Va? Entonces, pues para que vean la estadística sí sirve y no siempre, no todo es este, estadística como tan complicada. Simplemente hay que cambiarle el switch un poquito para poder comprender todos estos elementos. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? No, por favor. No, por favor. ¡Va! Pero bueno, pues para eso, para generar todos esos modelos, pues ya necesitan tener más, más datos. La verdad es que están padres porque son datos o proyecciones muy confiables y este, y con un buen, con un buen nivel de de confianza. ¿Va? Si recuerdan que es el nivel de confianza, ¿no? Sí vieron pruebas de hipótesis, ¿no? Sí, profe, lo estamos viendo ahorita en comercialización. Va, entonces, pues toda esta parte es importante. ¿Ok? muy bien. Entonces, ahora, hablando de nuevos negocios, pues es importante hacer las proyecciones. Estas van a ser como una simulación de lo que está pasando alrededor. entonces, lo que necesitan si es que son un nuevo negocio es contemplar una línea de tiempo. ¿Va? No sé si van a hacer sus proyecciones a un año, a tres meses o al periodo que ustedes definan. Van a, tienen que considerar sus gastos. Ya ustedes saben cuáles van a ser sus gastos fijos y variables. En este caso, pues como no tienen ingresos sobre los cuales empezar a realizar la planeación, traten de considerar cómo está la competencia. Nuevamente, si ustedes conocen a su competencia, pueden empezar incluso a considerar sus proyecciones de ingresos a partir de ellos. Pero lo que les recomiendo es que no solo tomen a una empresa, sino que tomen toda una gama de empresas, es decir, varias, para que puedan comprender lo que está sucediendo con ellas y sobre todo cómo ellos iniciaron financieramente o cómo están iniciando financieramente. Este es un trabajo complicado porque muchas veces, pues estas empresas nuevas son privadas, no tienen datos públicos, pero en esos casos, pues lo que ustedes pueden hacer es acercarse o comenzar a trabajar un poquito directo con esas empresas. En estos aspectos, igual no se fíen, traten de ser como lo más realistas posibles. Si, por ejemplo, ustedes están haciendo una empresa o un negocio que incluye redes sociales y quieren crear su nueva red social, ustedes pueden considerar cómo empezó Facebook, pero no cómo está Facebook al día de hoy, porque Facebook al día de hoy, pues ya es un súper negociazo. Entonces, si ustedes empiezan considerando que mañana van a implementar su red social y van a obtener los mismos ingresos que obtiene Facebook, que es una empresa que ya tiene experiencia, que es muy grande y que tiene prácticamente todo el mercado en redes sociales, pues van a obtener proyecciones muy poco confiables. También tienen que considerar cuál es el crecimiento del ambiente o el área en donde están dando servicios. No sé si ustedes en este caso venden gel antibacterial, el ambiente de ventas para el gel antibacterial hace un año no era el mismo que el que es al día de hoy. Incluso no es el mismo crecimiento al día de hoy que el crecimiento que tenían en marzo o en abril de este mismo año. Creo que actualmente la venta o la comercialización del gel antibacterial ya está disminuyendo en comparación con la tasa de crecimiento que tenía en los meses que les mencioné anteriormente. Ya la gente se está acostumbrándose al estilo de vida nuevo. Ya no se nos hace como tan prioritario de estar usando el gel tantas veces. Ya no lo usamos tanto como a principios que estábamos asustados y entonces pues esto va a hacer que la tasa de crecimiento vaya decreciendo. Eso no quiere decir que las ventas se vengan para abajo. Simplemente la velocidad a la que está creciendo ese mercado pues ya se volvió un poco más lenta. Y también un elemento muy importante que les va a servir para crear la proyección para nuevos negocios pues es la creación de un perfil del cliente adecuado y estimar de toda la población de tu mercado objetivo qué porcentaje puedes obtener a cuántos realmente vas a llegar y de esos a los que llegas a cuántos realmente les vas a vender. ¿Dudas chicos? No creo que no profe Finalmente algunas ustedes pueden obtener algunas estadísticas que están relacionadas con sus productos a partir de algunas páginas de internet si el producto está aquí en México pues se pueden meter al Inegi y checar los estadísticos que indican cuánto que indican cuánto y cómo gasta la gente aquí en México si su negocio es internacional podrían checar las páginas de estadísticas similares a las de aquí del Inegi en el país al cual se van a dirigir en particular si se van a dirigir a la Unión Americana Estados Unidos pueden checar census.gov que es como el Inegi de aquí de México va sí ok hoy no sé cuánto tiempo queda de la sesión chicos pero ya debe ser poco los dos minutos profe mandé soy el asistente de Zoom le quedan dos minutos con 36 segundos muy bien este concluyo esta sesión y volvemos a ingresar va ok ok